Bueno, este es un breve demo de un cassette que está para la venta es el grupo Aja está bastante bien Take On Me, lado 1 acá vemos los temas que trae 1985 es antiguo, usadito pero está en buen estado y el sonido es increíble como este es un mini componente Aigua 990 es uno de los más de los más buscados de los más cotizados no es gigante de tamaño y potencia 80 RMS por canal ASEION así que bueno vamos a reproducir este cassette para que vean la calidad del cassette y del equipo de paz también ¡Gracias! 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 haciendo la búsqueda de canciones creo que hay que hacerle dos toques para solo, para automáticamente en el próximo tema vamos a buscar el próximo tema este es un equipo inteligente una maravilla realmente, 1994 diseño de Japón vamos a escuchar del lado B no se en que tema esta ¡Suscríbete al canal! espero que les haya gustado suscriban a mi canal y den un like por favor para poder seguir haciendo estos videos muchas gracias no se en que no se en que no se engan un like para no se enganchar a mi canal y al final de la campana